Ya me enteré que andas hablando con otro No me sorprende porque yo a ti te conozco Y aunque no fuimos nada más que amigos Y yo te siento mía desde que nos comimos Y aunque estés con él, tú sigues siendo mía Eso me decías cuando yo a ti te comía Y aunque estés con él, tú sigues siendo mía Eso me decías cuando sin ropa te tenía Que risa me da él comentando que tú le perteneces Y tú llamando para poder verme Que tenía ganas de hacerlo un par de veces Y eso es realmente lo que te mereces Puedo hacer un manual de cómo hacértelo Me hace tu pose favorita y tu movimiento Me gusta que cuentas conmigo todo el tiempo Que tu novia no se entere de este cuento Puedo hacer un manual de cómo hacértelo Me hace tu pose favorita y tu movimiento Me gusta que cuentas conmigo todo el tiempo Que tu novia no se entere de este cuento Y aunque estés con él, tú sigues siendo mía Eso me decías cuando yo a ti te comía Y aunque estés con él, tú sigues siendo mía Eso me decías cuando sin ropa te tenía Tú en mi cama es que te sientes cómoda Quiéndome que te quite la ropa Es creyendo que tú estás sola Y tú haciendo travesuras en mi alcoba Es que somos amigos, así pasamos ricos Todo lo que tú sabes lo aprendiste conmigo Me pide que le dé castigo Ya me enteré que andas hablando con otro No me sorprende porque yo a ti te conozco Y aunque no fuimos nada más que amigos Y yo te siento mía desde que nos comimos Y aunque estés con él, tú sigues siendo mía Eso me decías cuando yo a ti te comía Y aunque estés con él, tú sigues siendo mía Eso me decías cuando sin ropa te tenía Simplemente yo David Franco Dímelo, DG JSMD Roy Pepper Roy Pepper David Franco Tu favorito, baby Yo te amo, 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 yo